Hola mis amores, hoy nos vamos a descubrir una cremita para nuestra cara, nuestro rostro y lo cierto es que hoy nos vamos a la casa de cosmética Bioderm, aquí tengo la cajita vacía que la he estado reservando solo para enseñarosla aquí en este vídeo en el que tenemos lo que es la crema de Bioderm Blue Pro Retinol Multicorred Cream, aquí está y viene a ser una crema antiedad para todo tipo de pieles, ahí está, desde luego es un compuesto en el que han querido utilizar como siempre hace Bioderm esos beneficios especiales que tienen para la piel las algas y en esta vez en esta ocasión con ese extracto de retinol que realmente lo que es el retinol es la vitamina A, muy importante lo que es este compuesto, os cuento que solamente lo he visto en 50 mililitros de acuerdo, así es la cremita en la cajita de 50 mililitros y en tiendas suele estar a unos 49 euros de acuerdo, como siempre os recomiendo ojear distintas páginas web, lo he estado utilizando mucho, creo que llevaré cosa de un mes utilizando esta crema, aquí podéis ver que tiene un buen bocado, un buen agujero dentro de ir utilizándolo, también tengo que decir, tuve que esperar en el momento en el que salió a la venta esta crema, a mí me gustan mucho los productos de Bioderm, combinándolo con este he estado utilizando el serum y siempre estoy utilizando siempre, siempre a menos de que esté probando otros contornos de ojos, el contorno de ojos también de Bioderm que para mí es de los mejores que he probado, el serum lo combino entre el que tengo de Bioderm y el de L'Oreal que os enseñé hace un tiempo, bueno la cosa es que cuando salió esta crema quería probarla por ese extra de vitamina A para la piel, por el retinol pero nada más salir a la venta parecía que estaba súper agotada en las primeras tiendas en las que salió a la venta, en parte pues no me extraña, bueno lo primero deciros que si habéis visto un poquito sobre el retinol o la vitamina A, el ácido retinol no sé qué, que es un tipo de ácido como el ácido hialurónico, ya sé que no es lo mismo, pero en ese tipo de ácido de retinol, de acuerdo, si es verdad que en en extractos o en condensaciones muy condensados, lo estoy explicando mal perdonadme porque no soy de estas técnicas con estas cosas, la cosa es que si el retinol está muy concentrado podría causar como irritación en la piel, pero no, aquí en este caso además de que el retinol viene por parte de extractos naturales, viene en una medida que por lo que se ve pues está muy bien estudiado, muy bien testado, para que además sea apto para todo tipo de pieles, incluido pieles sensibles, por lo cual fenomenal, el retinol además, estuve leyendo estudios sobre el retinol y demás, tiene efectos probados contra lo que es las arrugas, la edad y demás, pero siempre que lo lleves utilizando al menos a partir de 3-4 semanas te empiezas a ver los resultados, aún así cuando yo empecé a probar esta crema, lo primero, ningún tipo de rojez ni reacción a la piel, lo primero siempre cuando probamos este tipo de cremas es probarlo, yo lo pruebo en las manos para ver por si acaso que no tenga reacción, hoy por ejemplo no llevo ningún tipo de maquillaje, tan solo en los ojos, para así que podáis ver de que realmente llevo muy bien lo que ha sido esta crema, los primeros días lo primero que vas a sentir es muy buena hidratación, realmente bueno para mí los productos de bioder funcionan tal que así, muy hidratante, sobre todo lo llevo utilizando en época de frío y lo que es la escamación de la piel, lo que es la piel seca además, fenomenal, muy muy bien en lo que es la hidratación, por supuesto este no lo he utilizado en el contorno de ojos, el contorno de ojos uso el contorno de ojos específico de bioder, ahora muy bien lo que es a partir, por supuesto esto hay que utilizarlo todos los días y notas la piel súper lisa, muy bien hidratada, como veis teniendo la piel limpia se te queda brillante como jugosa y muy muy bien, es muy agradable de utilizar, si es verdad que yo la he estado utilizando sobre todo de noche, porque incluso poniéndome no demasiada cantidad se quedaba un poquito de material, de acuerdo, la piel no lo absorbe del todo y se quedaba un poquito, entonces o te pones poquita cantidad mejor repartida o como yo, úsalo de noche y luego por la mañana utilizas pues otro tipo de cremas, porque bioder también tienen cremas de día, otro tipo de cosita más para allá, yo la he estado utilizando por la noche, como veis tiene una textura muy ligera, porque aunque es crema, aunque es cremita, tiene una textura más suave, no es un mazacote, tiene olorcito, si conoces lo que son, mira huele exactamente igual que el serum de bioder, igual el que ya te lo he enseñado antes, no me acuerdo exactamente del nombre, bueno aquí lo vemos, como te digo, aunque mira, aunque lo expandas, veis que queda un poquito esa capita, no es exactamente blanca, 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 pero aunque lo reparta, se queda un poquito de material, en ese sentido pues no me ha gustado ponérmelo, cuando me pongo luego maquillaje o cualquier cosa encima, porque es como juntar un pequeño batiburrillo, por eso cuando me pongo esta crema, es precisamente cuando ya terminó el día, me desmaquillo, me pongo el serum, me pongo lo otro, me pongo lo otro y me pongo todo y me pongo esta crema para pasar la noche, no te especifica que sea de noche, pero yo me he sentido más cómoda utilizándolo así, como siempre creo que es una crema muy buena realmente y si es verdad que lo especifican para todo tipo de pieles, por supuesto como el retinol está muy recomendado para lo que es un tratamiento antiedad, pues si ves que ya empiezan a aparecer esas arrugas, va a ser un buen momento para utilizarlo, aunque como yo digo siempre, yo tengo 40 años, con lo cual hay que ir previniendo esa aparición, sobre todo de lo que van a ser las arrugas de expresión, así que si ya estás en una edad en la que van a ir apareciendo las arrugas, aunque no las tengas, pues es momento de ir dándoles vitaminas a la piel, o por lo menos así creo yo y las mantienes a raya, este desde luego como veis es un producto no de muestras, sino que este tipo de productos son lo que yo utilizo en mi día a día, no sólo para probar, no sólo para testear, sino que es lo que yo estoy probando, como veis esta es la web de Primor, aunque la tienen en Douglas, en Primor, en Druni, en todas partes, como os había dicho, el precio normal de los 50 mililitros son 49 euros, yo creo que unos 50 euritos para un, para una cremita, para un cuidado que de verdad vas a notar que te cuida la piel, pues yo creo que merece la pena, pero lógicamente, como te digo, desde los estudios formales, desde el testado en la piel y demás, es el uso diario, vale, los primeros días sientes que la piel se te hidrata, vas a notar esa mejoría en la tez, mirad la uniformidad del color, ese tipo de cositas y luego con el tiempo y el uso diario, pues sobre todo si tienes arruguitas, digo yo que las irás comprobando, de acuerdo, que nos cuentan sobre ello, bueno hablan muchísimo, sí que os recomiendo ojear la página web, porque hablan sobre todo de la biotecnología del retinol, como fortalece la piel, que lo hace uniforme, aquí nos dicen que la acción correctora múltiple sobre los signos visibles de la edad, reduce la aparición de las arrugas, mejora la textura de la piel e iguala el tono de la piel, para conseguir una mayor uniformidad, el Life Placton, aquí está, hablan también de combinarlo, precisamente el serum que yo utilizo es el Life Placton, pero de Bioderm hay otro más, de acuerdo, y el de L'Oreal también fenomenal, que os lo estuve contando y es que el serum de L'Oreal me encanta, aquí lo pone apta para todo tipo de pieles, se recomienda el uso de un protector solar, claro, no pone en las instrucciones que vienen aquí, no pone que tenga protección solar, pero claro, claro, ya me se me ha olvidado comentaroslo, porque precisamente yo lo estoy utilizando pues de noche, yo creo que sí, bueno yo creo que todas tenéis la experiencia de que si utilizáis una cremita antes de poneros vuestra, la utilizáis de base y demás, lo suyo es que utilicéis mejor una con fotoprotección solar, verdad que sí, bueno, pero eso ya casi es básico de saberlo casi todas, siempre es bueno mencionarlo y se me había olvidado, bueno pues como muchas veces también me comentáis, pues no solamente cuando estoy probando muestras me tomo un tiempecito en el que solamente utilizo esas muestras, pero cuando salen productos así me encanta probarlo, también tengo el Bioderm de alga roja, que eso es una maravilla, sí que estoy utilizando el serum de L'Oréal como os he contado y el contorno de ojos que utilizo sí o sí, es el de Bioderm que es maravilloso para controlar, sobre todo tampoco tengo hoy corrector ni nada en lo que es la parte de los ojos, así que no hay nada mejor que demostrar realmente cómo funcionan las cremitas con la piel, con la cara lavada, para que veáis que el uso diario no hay milagros, uso diario de nuestros cuidados para tener una piel bonita y limpia, así que amor es un beso enorme y si lo habéis probado contadme qué os parece, hasta pronto